Siempre nos han vendido el cuento, la idea, la historia de que la mejor forma de tener control real sobre un partido de fútbol es asumiendo la posesión de la pelota. Es tomando la pelota y teniéndola en tus pies la mayor cantidad del tiempo posible. Porque por ahí dicen que equipo que tiene la pelota en sus pies suele ganar partidos. Y si vamos a analizarlo, eso tiene algo de sentido, tiene algo de realidad. Pasa la mayoría de veces, pero tampoco es una verdad absoluta. Hay varias excepciones. Más de una vez te encontrás con un equipo que te cede la pelota a propósito. Te la da. Y son completamente conscientes de eso porque lo tienen planificado. Y porque se sienten cómodos replegándose en un bloque medio bajo o bajo directamente y resistiendo. Porque saben que tienen solidez defensiva. Y saben que pueden aguantar sin ningún problema. Y ojo, son equipos que no solamente están preparados para contenerte. Te contienen, te roban la pelota y te contraatacan. Y te liquidan a punta de transiciones ofensivas. La prueba de lo que acabo de decir es el Deportes Tolima de Hernán Torres. Y particularmente este último partido que el Tolima le ganó al Envigado 1 por 0. En el cual obtuvo una victoria que lo decretó al Deportes Tolima como el segundo finalista de este campeonato. Y que lo va a llevar a enfrentarse en la final ida y vuelta contra Atlético Nacional. Los que vieron el partido no me van a dejar mentir. Miraba uno el televisor o si estaban en el estadio. No sé cómo habrá sido el tema, cada uno sabrá. Y miraba uno el partido y la mayor cantidad del tiempo la pelota la tenía el Envigado. Así fue. Y no solamente fue un tema de impresiones o de sensaciones. Si me remito a las estadísticas oficiales, a las cifras finales de este partido. Voy a ver que efectivamente el Envigado acabó con 52% de posesión y el Tolima con 48%. O sea que de verdad el Envigado tuvo más tiempo la pelota en sus pies. Claro que sí. Y dio más pases que el Deportes Tolima también. En ese porcentaje también lo superó. Pero el tema, sacando la estadística un poquito, es darle un poco de contexto a esas cifras. La estadística sin contexto no sirve. Es la realidad. Cifras son cifras, son importantes. Pero si no le das un contexto, no sirven para nada. Y si vamos a mirar el contexto, sí, el Envigado tuvo mucho tiempo las pelotas en sus pies. Pero realmente no pudo lastimar al Tolima. Con excepción por ahí de pronto de un tiro en el primer tiempo. Cuando el lateral izquierdo del Envigado Moreno tomó la pelota y sacó un zapatazo, un fierrazo. Y cuesta de arquero del Tolima la atajó muy bien. Con excepción de esa jugada, el Envigado tuvo la pelota pero no creó riesgo. Y la tuvo precisamente porque el Tolima se la cedió. El Tolima hizo el gol en el minuto 10 del primer tiempo, muy temprano. Una pelota quieta, una acción a balón parado. En la cual Andrés Ibargüen cobró cortico. O sea, cobró al área, pero pues no muy duro, sino como englobadito. Y Sergio Mosquera le ganó excelente. Se impuso con vehemencia, le ganó el duelo uno contra uno a Baez, al central del Envigado. Le ganó en el aire y la mandó a guardar. Uno por cero muy temprano. Ustedes saben que con un empate ya el Tolima estaba listo. Pero bueno, decidió ganar el partido uno por cero y le dio la pelota al Envigado. Se replegó en un bloque medio bajo. El Tolima ataca 4-2-3-1, pero puede defender 4-4-2 o 4-4-1-1. Eso depende, depende de si Juan Fernando Caicedo e Ibargüen están en la misma línea o si Caicedo está más adelante e Ibargüen un poquito más atrás. Es relativo. Pero el punto, más allá de eso, más allá de los numeritos tácticos, es que es un bloque sólido. Es que es un bloque que parte del 4-2 primero, de la línea de 4 del fondo y del doble 5 de Ureña con Rovira. Siempre esos 6 están allí bien plantados. Después Miranda por derecha y Lucumí por izquierda bajan y se paran en la misma altura que el doble 5, que Rovira y que Ureña. Y ya arman el 4-4. Y obviamente colaboran Juan Fernando Caicedo y Andrés Ibargüen y ya se vuelve un 4-4-2 o un 4-4-1-1, como les venía diciendo. Pero aguanta perfecto. Y le dio la pelota al Envigado y sostuvo, sin riesgos. Y me dio la sensación a mí, con todo respeto, lo que voy a decir que no se malinterprete, que el Tolima jugó así porque el Tolima se sintió superior en el partido. Sabía que era mucho más equipo que el Envigado. Y al Envigado le tenemos un aprecio gigante, creo que todos los colombianos, porque es un equipo que nos ha dado muchos jugadores en la historia del fútbol nacional y lo sigue haciendo. Y es un equipo que tiene un modelo admirable y para aplaudir. Pero la realidad también indica que con la plantilla, con las plantillas que suele tener el Envigado, que son plantillas con uno o dos jugadores experimentados y 19 o 20 pelados, pues el Envigado no le da para mucho más que esto. Se clasifica a los ocho, eso ya es pletórico. Y ya en los cuadrangulares, pues no puede competir porque se encuentra con equipos de mucho más talante y lo pasan por encima. Y el Tolima en este partido se sintió así, como el equipo de más talante, como el equipo que tenía cómo ganar el partido sin sobresforzarse, con el mínimo esfuerzo. Y lo hizo. Y lo hizo. Resistió. Contragolpeó un par de veces. En el segundo tiempo pudo aumentar el marcador en un par de jugadas por ahí. Una presión de Ureño, una presión alta, que le cae a Miranda. Miranda abre para Lukumi. Lukumi engancha hacia adentro y queda mano a mano contra el arquero. Define y se va por un lado. También el remate este largo que hizo Cataño al final del partido, que pudo ser un golazo. Y por ahí otra en la cual Lukumi también gambeteó, se metió así, mandó el pase de la muerte y Cataño la impactó de primera, casi que abajo del arco y se le fue por encima. Pudo aumentar el marcador incluso el Tolima. De hecho, las opciones del Tolima fueron más claras que las opciones generales del Envigado. Que repito, más allá de ese remate de Moreno, no tuvo mucho más. En el segundo tiempo tuvo por ahí un cabezazo de Guisao, pasó lejos. Y otro remate también de Guisao que no trajo mayores riesgos para el arquero Cuesta. Pero más allá de eso, pie en el deporte es Tolima. No fue irrespetuoso ni mucho menos. No fue que lo sobrara el Envigado. No jugó el partido en serio. Pero hizo la ley del mínimo esfuerzo. Puedo ganar sin tener que correr demasiado. Puedo ganar sin tener que cansarme un montón. Entonces lo hago. Dosifico mis fuerzas. Gano con oficio. Le doy trámite al partido. Es más, muchas veces el Tolima recuperaba la pelota en ese bloque medio-bajo con ese 4-4-2 o 4-4-1-1 y directamente no estaba tan interesado en iniciar una transición rápida. Si veía la oportunidad lo hacía. Y ponía a picar a Lucumí o a Miranda o a Ibargüen o al mismo Juan Fernando Caicedo. Si lo podía hacer. Pero muchas veces como quedaba la sensación de que el Tolima no hermano, más bien recupero la pelota no me pongo a correr. No me pongo a correr. Empiezo a tocar en corto. Vamos a tener una posesión de un minuto, un minuto y medio. Toco por aquí, toco por allá. Eso se vio más que todo después del ingreso de Daniel Cataño al partido que es un jugador que se presta para eso porque es un creativo es un armador es un jugador que la toca para acá, para allá la busca, la pide otra vez toca por un lado toca por el otro te manda un cambio de orientación es un jugador que está en toda la cancha gran movilidad y siempre pidiéndola. Y sí, el Tolima a través de esas posesiones largas que realizaba cuando recuperaba la pelota que no era juego de transiciones ofensivas sino más bien juego de posesión le dio paso a los minutos y los minutos transcurrieron transcurrieron y el partido acabó de esa forma sí, algunos dirán que es un poco riesgoso porque si vas ganando uno por cero y no le estás imprimiendo mucha intensidad al partido sino que estás dosificando fuerzas pues hermano de pronto en alguna jugada te pueden empatar y se te complica un poco la cosa en una pelota quieta en un error de la nada que tengas o en un error de tu arquero sí, puede pasar es verdad es verdad pero le funcionó perfecto al Tolima y lo hizo con gran oficio dándole trámite al partido y para mí pues tiene un gran mérito y de esta manera el equipo Pijao es el segundo finalista de esta liga y se va a enfrentar con Nacional el morbo que tiene esta final hermano no hace falta decirlo para la hinchada del Tolima seguramente va a ser algo muy sufrido van a estar ahí bancando aguantando alentando igual que la gente de Atlético Nacional por supuesto pero para quienes lo vemos para quienes vamos a ver este partido desde una perspectiva un poco más neutral ya sea de periodista deportivo o de hincha de algún otro equipo que no está en esta final pues va a haber un morbo gigante porque todos sabemos que después de la final de aquel 2018 cuando el Tolima remontó ese partido que todos lo veían perdido en el Atanasio Girardot gol al último minuto y posteriormente quedó campeón en penales arruinándole la fiesta Nacional después de ahí hay una pica importante una rivalidad importante entre el Tolima y Nacional y es una rivalidad en la cual en la mayor cantidad de partidos el Tolima ha logrado imponerse así que el Nacional siente que en muchos sentidos tiene como una deuda pendiente no sé cómo se sentiría la gente del Tolima al respecto no tengo ni idea pero estoy seguro que la de Nacional porque lo he conversado con varios amigos que son hinchas del Nacional sienten cierta pica con el Tolima y tienen cierta sed de venganza deportivamente hablando no, no que no se malinterprete deportivamente hablando por supuesto nunca vamos a incitar a la violencia en este canal ni mucho menos hablo de lo deportivo así que va a ser una final recontra interesante en todo sentido quién va a proponer no sé porque el Tolima puede proponer tiene la capacidad de hacerlo pero también se puede replegar y contragolpear y Nacional es un equipo que da la sensación de que tampoco le importa mucho hacer juego de posesión y proponer es un equipo que también se siente cómodo ganando de manera muy pragmática también con transiciones por los carriles externos así que en ese sentido va a ser una final tácticamente muy interesante para analizar y si sos hincha de Nacional o hincha del Tolima hermano vas a estar pendiente de este canal porque acá la voy a cubrir voy a ver obviamente pues voy a sacar los videos pero voy a ver si puedo hacer un en vivo de ambos partidos estamos estudiando eso a ver qué tan viable es pero de cualquier manera hermano seguí el canal suscríbete a YouTube seguíme en Facebook comentá los videos dale like a los videos seguíme en mis otras redes sociales Twitter TikTok yo TikTok no lo sé manejar muy bien pero hermano ahí estoy ya aprendiendo y estoy subiendo videos Instagram Reddit todo porque va a estar picante la cobertura de la final del fútbol profesional colombiano gracias por llegar hasta acá mi nombre es Juan Camilo Castillo nos vemos en una próxima oportunidad teatro teatro Gracias.